El Padre Inocencio Llamas Bienvenido de nuevo al Paraguay Padre Inocencio y muchísimas gracias por su presencia y de aceptar este momento de diálogo para Ñandillara Ñe. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer para mí y saludo a todos los amigos que nos siguen, ¿verdad? Deseando que esta conferencia y esta entrevista, más que conferencia, sea de mucha bendición para cada uno de ellos con la intercesión de la Virgen María y la acción del Espíritu Santo. Así mismo Padre, así que muchísimas gracias y sobre todo un poco su currículum Padre, solamente para aquellos que por primera vez están así escuchando un poco su presencia aquí en Paraguay, porque ya es muy conocido para otras personas su visita, las conferencias, los encuentros también con nuestra iglesia paraguaya. Nací en España, en la provincia de Zamora y a los cinco años ya quería ser sacerdote. Es increíble, la vocación mía es desde esa tierna edad, a los 12 años entré en el seminario con los padres salesianos y toda mi formación prácticamente 17 años fue con la congregación salesiana. A los 17 años ya profeso, me fui para Venezuela y he estado viviendo toda la vida en Venezuela y posteriormente ya ordenado sacerdote, después de varios años, por un llamado de Dios a extender un poco más la misión, pues me tuve que ir a una diócesis a la cual estoy inscrito, diócesis de Cabimas en Venezuela y ya estoy jubilado desde hace varios años, ya mi obispo no me agenda la vida y desde hace varios años estoy asesorando a los Centros Mariano Reina de la Paz del mundo hispano, o sea de España y de toda América Latina. Como salesiano pues estuve cinco años también en el área de la educación, también como párroco, la última vez estuve 37 años y medio de párroco en la misma parroquia, cosa inaudita y me tocó ser asesor de la renovación carismática católica también y toda mi vida luego ha sido de evangelización, o sea, es realmente extender el reino de Dios a donde el Señor me lleve. En este momento, si me preguntan dónde vive, digo en un avión, porque todos los fines de semana estoy en un país diferente evangelizando y en eso estamos, recordando pues que Dios nos invita a evangelizar, nos invita a extender el reino de Dios y es muy urgente porque el mal que hay en el mundo hoy es demasiado grande. Estando en Jasnagora, en Polonia hace unos años, delante de la imagen, recién llegando ahí, sentía como una inspiración, como si la Virgen me dijera, es muy urgente, hay que evangelizar incansablemente. O sea, me impactó muchísimo ese pensamiento, fue un pensamiento interno, ¿verdad? Y realmente desde ese entonces no he parado de evangelizar. Tengo 51 años casi de ordenado sacerdote, los cumplo en el mes de julio, tengo 78 años ya también de edad. Joven todavía, mucho por dar todavía. Bueno, si el Señor nos da vida y fuerza, pues estamos para evangelizar. El Señor me ha llevado creo que a 72 países a evangelizar. Una de las maneras de hacerlo es a través de los medios de comunicación. Y sé dos cosas nada más, que uno es un pobre vaso de barro, débil, frágil y que Dios es grande y que realmente Dios todo lo puede. Es una síntesis de lo que es la experiencia de la vida de una persona. Estoy muy feliz, nunca me he sentido decepcionado del Señor. Yo no puedo aplicar aquello que dice el salmista, qué desgraciado soy yo. Yo soy una persona feliz como con la espiritualidad celestial y de San Juan Bosco, soy sacerdote feliz. O sea, no tengo mérito, pero realmente es así. Claro, claro. Y visitando al Paraguay, Padre, algunas de las características que le ha impresionado de nuestro país, de nuestra gente, sobre todo también el hecho de tenerlo aquí presente con sus conferencias y con su espíritu también del ministerio sacerdotal, de sanaciones que es tan lindo, ¿verdad?, para el pueblo y para la familia. No sé si algunas personas de otros países se pondrán celosos, es muy probable, pero donde voy a predicar muchas veces, me preguntan, ¿cuál es el país que le gusta más a usted que quiere? Y yo digo, Paraguay. Y dice, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Para parancelar al Paraguay. Digo, porque en Paraguay me quieren mucho, la gente es buena, de buen corazón, es sencilla, abierta. O sea, ¿y qué tenemos que hacer nosotros para que no quiera quererme tanto como los de Paraguay? Que creo que va a ser difícil, le digo. Yo creo que esa característica es fundamental. O sea, ustedes los paraguayos ganan el corazón de una persona. Son realmente gente muy buena. Y es cierto, además he evangelizado muchísimo porque el Señor lo permitió desde hace años, ya 34 años creo, que hace que vengo al Paraguay con evangelización en los medios, en la televisión, etc. Hubo un tiempo que hubo una pausa por cuestiones que no vienen al caso, y hemos visto muchos signos de sanación en Paraguay. Entonces, para nosotros es algo muy hermoso. Y fíjate, hay dos o tres países que cuando ven al sacerdote le piden la bendición. En Venezuela, cada vez que un hijo sale de la casa o entra de la casa, le pide la bendición a los padres. Bendición papá, bendición mamá. Si entra 20 veces, 20 veces se la pide. En Venezuela. Y en Paraguay también le piden la bendición al sacerdote. Así mismo. Y una manera muy típica, muy especial es bendición padre, bendición. Y eso, sabemos que cuando bendice un papá o una mamá, bendice Dios. Y cuando bendice un sacerdote, bendice a su hijo Jesucristo también. Claro. Entonces, he tenido además las experiencias más hermosas, humanas, de lo que es el pueblo del Señor. Y eso, pues, me ha llevado exactamente a querer mucho al Paraguay. Esa sencillez vale mucho. Un pueblo muy religioso. Y eso, después tenemos que profundizar, ¿verdad? En otras áreas para que eso llegue más a la raíz. A la raíz, ¿verdad? De la vida cristiana. Muy bien. Así entonces nos estamos encontrando hoy con el padre Inocencio Llamas, que visita nuestro país. En el de Yarañeé quiere dar a conocer, sobre todo, enseguida, en el siguiente bloque, que volveremos enseguida, sobre los temas y esta experiencia también de transmitir la palabra de Dios y, sobre todo, de transmitir esa experiencia profunda de tener a Dios en nuestra vida. Volvemos enseguida con más de Yarañeé Entrevistas. Queridos amigos, estamos volviendo con más de Yarañeé Entrevistas. En esta oportunidad estamos aquí compartiendo con el padre Inocencio Llamas, que nos visita y, gentilmente, también accedió para que podamos conversar un poco. Nos interesaría saber qué número de visita al Paraguay ya no se va a acordar seguramente. No, 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 no sabría. Pero en esta oportunidad, padre Inocencio, un poco el tema que fue desarrollando y compartiendo con nosotros, con nuestra iglesia paraguaya, con nuestra gente, que lo está acompañando en estos días. Este mes es un mes especial, ¿verdad? Hemos tenido hace poco la fiesta de la misericordia, estamos en el mes de la Virgen, mes de mayo, también el que cae en Pentecostés, el día 19. Entonces, esa parte tiene mucho que ver. Pedimos, por ejemplo, ayer una difusión también del Espíritu Santo en la misa. Y nuestro ministerio está realmente llevado sobre cuatro columnas. Una, el Espíritu Santo, otra, la Eucaristía, otra, la Santísima Virgen María, mi vocación está conserrada a María Auxiliadora, también a los apóstoles de San Pedro y San Pablo, y la otra, la desanación. O sea, en esos cuatro puntos, siempre que nos inviten a predicar, en alguna parte se toca un poquito eso. Porque es a lo que el Señor nos ha llevado en este momento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hoy hay mucho sufrimiento en el mundo. O sea, este tsunami de maldad que hay en el mundo lleva tanta angustia, tanta ansiedad, tanta depresión, tanto miedo. O sea, la cultura de la muerte, de la cual hablaba San Juan Pablo II. Y en enero de 1975, el Señor, a otra hermana que ya se fue al cielo, vino muchas veces al Paraguay, y a quien habló, nos dio un pequeño mensaje que decía, los he elegido para que lleven mi amor de pueblo en pueblo. Eso marcó mi vida. Entonces, a donde vaya, también ahora aquí, es atraer el amor del Señor. Proclamo profundamente ese amor, que es un amor misericordioso. Por eso, la invitación fue al Santuario de la Misericordia. Para que la gente experimentara el encuentro con Jesús en un amor misericordioso. Y que no solo seamos católicos por tradición, que no es malo, pero no basta, o porque necesitamos algo, sino por tener un encuentro personal, ¿verdad? Donde experimentemos el amor profundo de Jesús en nuestra propia vida y en nuestro propio corazón. Me dijeron que pudiera dar algún tema específico, entonces, les mandé varias posibilidades, entre ellas, estas dos que escogieron. Una, la sanación integral por medio de la misericordia de Dios. Y la segunda fue, los remedios son la confianza y el perdón. Fueron los dos temas principales, con luego la adoración al Santísimo, en esa adoración, con oración de sanación. Y posteriormente, la Eucaristía con los temas de ayer. Pero, como el tema de ayer también, la primera lectura, hablaba de Cornelio y que recibieron el Espíritu Santo, además de tocar el tema de las dos segundas lecturas, pues hablé también sobre el Espíritu Santo, que fue muy importante. Recordando también lo que decía San Juan Pablo II, la necesidad más grande que tiene el mundo de hoy. Y, como uno trabaja en televisión, pues no dije de una vez que fue lo que dijo, para que la gente dijera, ¿cuál será la necesidad más grande que tiene el mundo de hoy? Pues no es vencer el cáncer, que es muy importante, o la corrupción, o la guerra. Es una efusión del Espíritu Santo, un nuevo Pentecostés. Y entonces, estamos preparándonos para Pentecostés. Entonces, invitamos a la gente a que haga la novena en honor al Espíritu Santo. Y ayer mismo pedimos una efusión del Espíritu Santo. Porque no solo el mundo cambiará, sino también el Paraguay, tu parroquia, tu párroco, nosotros, solo por la acción del Espíritu Santo. Yo mismo le decía al Señor hace ya varios meses, ¿quién puede cambiar este mundo loco con este tsunami de maldad? Y también en el momento de silencio, me viene una inspiración. Ve la oración que haces al Espíritu Santo. Yo hago varias oraciones al Espíritu Santo. Hago otro silencio y me viene de una manera nítida y clara. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. De tal manera que la única manera, hermanos, para que cambie el mundo, va a ser con una efusión del Espíritu Santo. Por eso, no hay que andar, voy a ambientar una palabra que no existe en español, ¿verdad? No hay que andar buscando espiritajos, o sea, espíritus del mal. Que no busca uno la macumba, el aumbanda, un montón de cosas. Que en el fondo detrás de eso es Satanás quien se esconde, ni un rey que en una energía cósmica. No, solo el Espíritu Santo es la acción que trae para nosotros la salvación de Jesús. Justamente, Padre Inocencio, ahí ya que dijo esto del, ¿cómo dijo? Espíritu... Espiritajos. 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 Esa es la verdad que muchas veces el pueblo más sencillo, algunas veces está un poco detrás de esas cosas. Incluso vienen al momento de la Eucaristía, de las misas nuestras, pero después siguen buscando también. Van a los brujos, a que le lean la mano, le echan la carta y buscan estas cosas. Entonces, ¿cómo, qué remedio, cómo verdaderamente trabajar con esto, Padre Inocencio? El libro de Oseas nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Antiguamente, y pues tú eres un sacerdote joven, no se hablaba tanto de eso en los sermones, en la predicación. Después con la renovación carismática católica, se empezó a hablar bastante de todo ese mundo de idolatría, tomando sobre todo Deuteronomio 18, del 9 al 15. Y desde entonces se empezó a predicar de una manera tan clara. ¿Qué pasa? Que cuando la gente no conoce al Dios verdadero, se va a buscar un ídolo. Porque el ser humano necesita, porque tiene hambre y sed de infinito. Entonces yo creo que la primera razón es por falta de conocimiento. Segundo, es porque no se ha tenido la experiencia, como decía antes, a nivel personal, de que Jesús está vivo y es el único salvador. Cuando uno ya tiene la experiencia de quién es Jesús, que es el salvador, que es el Señor, que salva, ya primero sabe que no necesita otra cosa. Segundo, no hay otra cosa, porque no hay otro nombre dado a los hombres. Creo que nos faltó hace años también, en la evangelización, a los sacerdotes, llevar a nuestro pueblo por el resto camino, porque habíamos sacramentalizado mucho, pero poco se había evangelizado. Y yo pienso que fundamentalmente la ignorancia y el no haber llegado todavía exactamente a la experiencia de Jesús como salvador y con ese amor personal. Y que hay que hacer, evangelizar. Por los medios, como estamos haciendo ahora, con la televisión, por radio, en la iglesia, en un montón de cosas. Y hay que ir profundo, profundo. Fíjate que el Deuteronomio, que es Dios quien habla, llama a esas cosas, las llama una abominación. En el Antiguo Testamento, el pecado más grande era la idolatría. Claro, nosotros hacemos, digo nosotros, identificándome con el pueblo, buscando una solución, exacto, en la lectura del tarot, o qué sé yo, la macumba, la humana, en un amuleto, en un contra. Porque queremos algo fácil también, que no nos invita a cambiar y a convertirnos. Y es ignorancia, porque eso no lleva realmente a nada. Entonces tenemos que evangelizar fuerte con Jesús, yendo en más profundidad a nuestro pueblo, ¿verdad? Con ese punto. Porque si no, algo me pasó ayer que me sentí un poquito incómodo, ¿no? Ah, sí. Sí. No lo he dicho, pero ahora aquí solo te lo digo a ti, que casi nadie lo va a ver. Claro, le leí en un momento dado, en la adoración, el texto de la hemorroiza. Sí. Que tocó el borde de la túnica de Jesús. Si le dije a Jesús, no lo tocamos tocando la custodia. A Jesús solo se le toca por medio de la fe, ¿verdad? Claro. Y claro, está en la Eucaristía. Pero cuando fui a dar la comunión, y algunas personas querían tocar el vestido, los ornamentos del Padre. Claro. Y claro, me sentí mal, digo, sí, aquí está Jesús. Claro. O sea, por favor, o sea, no podía ya interrumpir ahí para dar otra enseñanza. Pero dije, si volví a dar otra enseñanza, voy a decir esto, lo digo ahora. Claro. Es Jesús de Nazaret. La fe está en Él, no es en magia, no es en supersticiones. Es una fe viva en Jesucristo, el único Salvador, que ojalá ahora también a través de esta entrevista, llegue Jesús al corazón de ustedes. Idealmente como Salvador y como Señor. Y llega mucho Padre Inocencia. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más de Yarañeé Entrevistas. Queridos amigos, estamos volviendo con más Ñan de Yarañeé Entrevistas. Tenemos la gracia hoy de estar conversando con el Padre Inocencio Llamas, que está visitando nuestro país. Y también con esa gracia del Señor, como Él estaba diciendo en los bloques anteriores, siempre de evangelizar, hacer llegar el Evangelio, la buena noticia de Dios a nuestro pueblo, a nuestras familias, y que cada uno podamos prendernos por ese manto de la Virgencita, también ya que le dedicamos este mes de mayo a María Auxiliadora. Padre Inocencio, un desafío así que usted está viendo para nuestra iglesia, para los ministros, sacerdotes, y también para todo el pueblo, sobre todo aquí en Paraguay, porque tenemos muchas comunidades, pocos sacerdotes, pero siempre se está haciendo ese esfuerzo de evangelización. Sí, claro, el tema es corto al pronunciarlo, pero luego para desarrollarlo es bastante extenso en los detalles. Miren, sabemos que es gracia del cielo el poder creer en Jesucristo y tener la fe. Y evidentemente siempre hay que comenzar con la oración. O sea, tenemos que orar mucho más, sin lugar a duda, porque si no oramos, somos como protagonistas nosotros, y al fin y al cabo, que la gente de la evangelización es el Espíritu Santo. Yo recuerdo que cuando fui a estudiar teología y hace tanto, conseguí a alguien que dice la teología se estudia de rodillas, o sea, no solo aquí, sino en el corazón. Y lo mismo para transmitir al Señor hay que tenerlo dentro. La mejor manera de poder evangelizar es ser testigo de Jesucristo. O sea, que las personas puedan vernos a nosotros y ver a Jesús, como decía San Pablo. Nosotros decimos diferente a San Pablo. San Pablo decía que él, imítenme a mí que yo invito a Jesucristo. Nosotros decimos, imiten a Jesucristo, pero no me imiten a mí, ¿no? Nos falta realmente como un poquito más de santidad. Desde cuando hay un santo, vamos a suponer el padre Pío de Pietralcina, a cuántos kilómetros a la redonda, y no solo, el mundo, un santo tiene una influencia tan grande para que la gente se convierta. O sea, ese punto no lo podemos olvidar, que el Señor nos llama a una santidad profunda, a un testimonio que es bien importante. Segundo, tenemos que tratar de ver cómo estamos más unidos. Hoy hay un problema grande en la iglesia, no solo de cierto escándalo, de algunos sacerdotes, que para la gente de poca fe los lleva muchas veces a apartarse también de la iglesia. Pero también a veces, y hoy hay división fuertemente en la iglesia, tenemos que ver cómo tratamos de solucionar esta desunión y que los evangelizadores trabajen siempre por la unión de la parroquia o por la unión de la diócesis, con la cabeza, que en este caso es el obispo o el papa. La unión está realmente la fuerza. Por otra parte, tenemos que formar más a estas personas que hacen también un gran esfuerzo, que son los laicos que evangelizan. Yo creo que una de las cosas hermosas después del Concilio Vaticano II fue exactamente esta, que esa evangelización nueva a la cual nos llamaba la iglesia, tiene que ver también que ahora evangelizan los niños, evangelizan los jóvenes, evangelizan los laicos. Antes cuando se preparaba para el bautismo, se decía el bautismo, borra el pecado original, nos hace iglesia y familia de Dios. No se nos decía que nos comprometía a nosotros a ser testigos de Jesucristo. Después del Concilio Vaticano II se entiende que todo bautizado debe ser un evangelizador de alguna manera. Entonces tenemos que evangelizar formando mucho más a nuestro pueblo, dándole también las herramientas sobre esto. A mí me gusta predicar, es una opinión mía, por favor, claro, la baso en un convencimiento. Las dos cosas que más están ocurriendo en el mundo hoy como importantes, que no son las únicas, a mi modo de ver, es la renovación carismática católica bien llevada, no dividida, no completos y tal. Hablo del mundo, o sea, el paso del Espíritu hoy es el punto número uno, porque es el único que va a cambiar, como decía, la faz de la tierra. El Espíritu Santo está haciendo muchas cosas, y hay muchos movimientos hoy, está en BAUS, realmente hay un crecimiento impresionante de grupos que están moviendo el Espíritu Santo. Pero el Espíritu de Dios debe renovar la faz de la tierra, y una renovación bien llevada es una de las bendiciones más grandes que hay en el tiempo de hoy, que nos lleva también a vencer dos cosas. Una, que la gente se nos vaya al mundo de los hermanos separados, yo les llamo esperados todavía, en el fundamentalismo, porque no tienen exactamente ese paso y ese poder del Espíritu Santo y ese Cristo vivo del cual hablábamos. Tenemos que darle también a nuestro pueblo más eclesiología, porque muchas veces no se la damos, no entienden que la iglesia es algo fundamental, que la fundó Jesucristo. Yo le he preguntado en muchísimos auditorios, ¿qué cosas importantes hizo Jesús? Entonces me dicen, pues Jesús predicó, expulsó demonios, curó enfermos, bien, dicen quizá alguna otra cosa, y nunca murió Jesús, que es lo más importante que hizo Él, ¿verdad? Y resucitar. Nunca me dicen, fundó la iglesia. Y desde el principio empezó a fundar la iglesia, con los apóstoles que llamó. Entonces, esta eclesiología debe ser más fuerte. Y yo tengo el convencimiento, y perdónenme los que no estén de acuerdo con esto, que las apariciones de la Virgen en Međugorje son el segundo elemento más importante en el mundo de hoy. Lo van a hacer, porque todavía son solo un 2% de personas en el mundo que conocen este tiempo de gracia. Es algo eclesial. El Papa dijo que ahí hay gracia, y que no era por una varita mágica. El delegado del Papa, Mons. de Ocabali, también dice que hay muchísima gracia. O sea, la iglesia es un acto eclesial, porque además lo ha tomado el Vaticano en sus manos. Incluso el Papa Francisco quitó la jurisdicción al obispo de Mostar y se ha tomado la jurisdicción mandando un delegado suyo, porque la parte de Međugorje está dando unos frutos impresionantes. 2.000 personas aproximadamente han recibido la vocación sacerdotal y religiosa en Međugorje en estos años. Ahora que hay escasez de vocaciones, ¡qué fruto tan impresionante! Como 2.000 personas. Para que veamos el fruto, cuando aparece la Virgen en unas apariciones, claro, tenemos siempre que estar dispuestos a aceptar lo que la iglesia diga. Tenemos que obedecer siempre a la iglesia. El lugar donde se reza hoy más y el rosario es en Međugorje. El Papa San Juan Pablo II lo llamó el confesionario del mundo, porque es el lugar del mundo donde más confesiones hay al mismo tiempo en distintos idiomas. Y es un lugar donde más se respira la paz. Entonces, yo estoy convencido de que el que pueda, y si no pueden, pues a través de los medios, realmente conozcan la presencia de la Virgen, que no viene a llevarnos a ella misma. Es cristo-céntrica. Viene a llevarnos a Jesús y a Jesús en la Eucaristía. Entonces, esas dos columnas, Don Bosco hablaba de la columna de la Eucaristía y de la columna de María Auxiliadora, ¿verdad? Evidentemente, pero el aire que soplaba aquella barca era el Espíritu Santo. Cuando nosotros seamos más Espíritu Santo, más carismáticos, más marianos, dentro de esa iglesia unida con oración, nosotros vamos a ver la obra de Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Y luego, cuando predicamos una palabra, que realmente es la palabra del Señor, ahí está el Señor dándonos la gracia. También hay que proclamar más la palabra de Dios. Yo sé que tú la proclamas muchísimo y también, pues, este canal, y gracias a Dios por eso. Y tenemos aquí testigos que también están, y son laicos, están proclamando también la palabra. Porque a veces hay gente que predica... Los jóvenes, los niños... Muchas veces en Europa están predicando, no es que sea malo que prediquen, pero, bueno, predican, qué sé yo, la tierra ahorita y, qué sé yo, todo lo que hay en la contaminación y no sé cuántas... O sea, yo no digo que eso no se tenga en cuenta, porque es parte. Pero no se predica Jesucristo. O sea, no se predica realmente un Cristo vivo. Y necesitamos proclamar la palabra de Dios. Una palabra de Dios toca el corazón. Y no desanimarnos nunca, aunque veamos todo esto, acuérdense que el corazón de Jesús y el corazón de María van a triunfar. Y vendrá un nuevo Pentecostés. Sin duda alguna, santos lo han declarado también San Juan Bosco. Después de esta situación difícil que vive el mundo, y ya estamos tocando otro tema, ¿verdad? Sin querer va a haber una difusión poderosa del Espíritu Santo. Se espera un Pentecostés sacerdotal y se espera un Pentecostés también de la humanidad. Dios que sabe que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, nos va a dar medios también especiales para que haya cambio en el mundo de hoy. Así que nunca desanimarse. El triunfo está seguro. Qué bien, Padre. Bueno, así seguimos con el Padre Inocencio Llamas. Nosotros volvemos enseguida con más Yande Yarañe Entrevistas. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Entrevistas. Así que estamos ya casi concluyendo este momento del compartir con el Padre Inocencio, a quien agradecemos también su disponibilidad, en compartir con nosotros su rica experiencia, no solamente de una iglesia particular, sino que de una iglesia ya mucho más universal, latinoamericana, ¿verdad, Padre? Sobre todo latinoamericana, pero no... Pero siempre abierto a todos los hombres. No, me ha llevado a predicar a Australia. A Australia. A Corea del Sur. Sí, sí, sí. O sea, es una cosa impresionante. Claro, qué lindo. Bueno, sobre todo, Padre, al finalizar, queremos ya como mensaje, ¿verdad?, y como reflexión final, ya que estamos en el mes de mayo dedicado a nuestra madre, principalmente a la auxiliadora de los cristianos, pero con todos los mensajes y cómo la iglesia, sobre todo, mira, escucha también estos hermosos mensajes que son llamados cristocéntricos, evidentemente, para una conversión del mundo. Tenemos que aclarar a nuestro pueblo que las apariciones nunca son de obligación de parte de la iglesia para con nosotros y no son necesarias para la salvación. La verdadera revelación es la que está en la Sagrada Escritura, en la Biblia y en la tradición de la iglesia. O sea, por ejemplo, la iglesia estudia las apariciones y luego declara si son auténticas, si no son auténticas, pero aún así no obliga a creer. Por ejemplo, si usted no quiere creer en Fátima, sería una estupidez, ¿verdad?, no cree, pero no sería un pecado porque no quiere creer en Fátima, aunque son tan importantes las apariciones. Esto es también importante decírselo a nuestro pueblo. Y siempre tenemos que estar bajo la guía de la iglesia, que siempre se echa sus años, su tiempo, para ver si hay los frutos y son auténticas las apariciones. Y no adelantarnos tampoco al juicio definitivo que dé la iglesia y estar siempre sujetos a lo que nuestra Santa María la iglesia lo diga. Ahora, en el momento que estamos viviendo, se están dando unas apariciones en un pueblo que se llama Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina. Sé que la mayoría de ustedes han escuchado esto. Ya van a ser 41 años de aparición. Tienen unas características bastante diferentes. La Virgen empezó a aparecer a seis muchachos. Y la aparición no era un solo lugar, sino donde ellos se encontraban. Y todavía ahora, si uno de ellos está en determinado lugar, ahí se le aparece la Virgen en la hora que ella ha escogido para esto. De esos seis videntes, tres tienen diez secretos. Ya no se le aparece la Virgen todos los días. Se le aparece una vez al año. Y les ha prometido la gospa, es una palabra croata que significa la señora, identifica a la Virgen, se le aparecerá mientras ellos vivan una vez al año. O sea que las apariciones de Medjugorje van a durar muchos años más, Dios mediante. Los otros tres videntes tienen nueve secretos. Y la Virgen se le aparece todos los días. En tiempo de verano, se aparece a 20 minutos, un cuarto de hora más o menos, de las siete de la noche o de la tarde. Y en invierno, 15 minutos, 20 minutos aproximadamente, antes de las seis quizás. Pero siempre a la misma hora. Voy a dar una interpretación personal. Es como si faltaran 15 minutos para que venga la noche. ¿Tendrá eso que ver algo con que la Virgen nos está también diciendo en el reloj de Dios, faltan 15 minutos para algunos acontecimientos importantes? Minutos no de nuestro reloj, sino del tiempo de Dios. Es una opinión mía de reflexionar un poquito sobre eso. Ahora, la Santísima Virgen María ahí ha dado muchísimos mensajes. Incluso el día 25 de cada mes pues da un mensaje a la Virgen. Yo he tenido la gracia de estar muchas veces en el momento de aparición. Soy además amigo de algunos de los videntes, sobre todo de una de ellas. Antes de ayer hablaba con ella. Me estaba mostrando unas fotos de cuando fue a Venezuela en 1987 y me tocó estar con ella, con el padre Slavco. Y bueno, estuvimos hablando todavía. Y con esto solo quiero decirles que creo tener el conocimiento suficiente por la experiencia y por ser asesor de los centros de paz de basar lo que estoy diciendo sin querer que ninguno de ustedes lo vea como una imposición o como algo que tiene realmente que ser de esta manera. La Virgen, vamos a ver los mensajes más importantes que ha dado. Para mí, el mensaje más importante que ha dado es el mensaje de la fe. La Virgen dice que si no hay fe, no hay conexión con Dios. Si Dios no ocupa el primer lugar, el ser humano no tiene futuro ni aquí en la tierra ni luego después. Y que además no puede haber paz si no tenemos a Dios. Entonces, ese mensaje de ir hacia Dios, colocarlo en el primer lugar, es fundamental. Acuérdense que la única manera de conectar con Dios es la fe. El que no tiene fe no se conecta con Dios. Uno con la inteligencia, con el razonamiento puede entender que hay un ser supremo. Pero ¿cómo es Dios por dentro? Solo por medio de la fe. Entonces, la Virgen viene a renovar la fe. Viene a iluminarnos, a guiarnos, a protegernos en el mundo difícil que hay hoy. Cinco videntes me han dicho que para ellos el mensaje más importante es el de la conversión. Están unidos en verdad los mensajes. Y otra, que es Miriana, me ha dicho que para ella el mensaje más importante es el de la Eucaristía. Las Virgenes han dicho que prefieran ir a una misa que tener una aparición. Que la misa sea su vida y su vida sea una misa. Y tiene un respeto a la Eucaristía impresionante y también al sacerdocio. Bueno, los videntes nos enseñan con su ejemplo y también con su palabra los otros mensajes. El mensaje más repetido de la Virgen es oren, oren, oren. Es el mensaje de la oración. Según eso videntes, el más importante sería el de la conversión. Después, la Virgen nos está invitando a la frecuencia de los sacramentos. De un modo especial, la confesión, la misericordia y la Eucaristía. Y la Virgen también nos está invitando a orar por la paz. De hecho, ella aparece como la reina de la paz. El segundo día, el día 26, él aparece a María una segunda vez y le dice mir, 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 palabra croata que es paz, 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 solamente paz. Paz de los hombres con Dios, paz entre los mismos hombres. Otra vez dijo, para que haya paz en el mundo se necesita que haya paz con Dios, que haya paz en las familias y para que haya paz en las familias que haya paz en el corazón. Para que haya paz en el corazón, que Jesucristo esté en el primer lugar de nuestra vida. La Virgen nos ha invitado también a ayunar a pan y agua. Lo pidió una vez a la semana y hace años pidió que se hiciera dos veces a la semana, diciendo que con la oración y el ayuno se pueden vencer las guerras. Es algo que no estamos muy acostumbrados los seres humanos. Sin embargo, hoy se está extendiendo cada vez más. Después, el Padre Yoso, que era párroco en aquel tiempo, hizo una selección de todo lo que dijo la Virgen y habló de cinco piedritas. La Virgen nunca habló de cinco piedritas, sino de una cantera inmensa, ¿verdad? Y las cinco piedritas que ustedes pueden aprender hoy de memoria son las siguientes. Rezar todos los días el Rosario. Facilito. Segundo, acuérdense que también en Fátima la Virgen nos dio el Santo Rosario. Segundo, leer todos los días la Sagrada Escritura, lo que hablábamos en el espacio anterior. Leerla, meditarla. Tercero, confesarnos por lo menos una vez al mes. Y cuarto, acudir a la Eucaristía, por supuesto, mínimo cada domingo, pero lo más frecuentemente posible. Y quinto, el ayuno a pan y agua. Repito, Rosario, ¿verdad? Biblia, confesión una vez al mes, Eucaristía con frecuencia y ayuno a pan y agua. Con esas cinco piedritas, recordando las cinco piedras que tomó David en el arroyo para ir a pelear con el gigante Goliat, podemos vencer el mal. Y la Virgen también ha dicho esto, oren en familia, oren en familia. Oren personalmente, oren en familia y hagan grupos de oración. Es una de las cosas más hermosas que están ocurriendo en el mundo, que están surgiendo grupos de oración de tipo mellugoriano. Ahora, con respecto a esto, tenemos que también decir lo siguiente. Miren, no sé cuánto tiempo tenemos para hablar un poquito de la actitud de la iglesia. Dos minutos. Dos minutos. Sí. A ver, a lo mejor me robo uno. El Vaticano le quitó la jurisdicción al obispo de Mostar cuando iba en contra de las apariciones. Segundo, el Papa San Juan Pablo II fue favorable a las apariciones. Incluso al arzobispo que estuvo aquí, el señor Santiago, que habló con él, me lo dijo mismo, Santiago le preguntó que si los sacerdotes podían ir. déjenos que vayan, me lo dijo el mismo arzobispo en aquel tiempo. Y luego, el Papa el Papa Benedicto pues nombró la Comisión Ruini. La Comisión Ruini dijo que las siete primeras apariciones son auténticas. No se ha publicado en el Vaticano, pero sí en periódico. Y le dijeron al Papa que ojalá colocara un obispo que en Medjugorje y que ojalá hiciera también la parroquia como un santuario. Claro. Ahora, hay dos eventos importantísimos. Este Papa dio un decreto donde decía que como hay tanta gracia pueden ahora no solo ir, pueden llevar peregrinaciones los obispos, las dioses, los párrocos, las parroquias, los sacerdotes. O sea, que este Papa ha dado un decreto para que puedan llevar la gente. Eso es una especie de aprobación indirecta. Y nombra, nombró a Monseñor Hosser, obispo, arzobispo emérito en Polonia, como su delegado sin tiempo, con tiempo indefinido, murió en la pandemia y luego nombró a Monseñor Aldo Cavalli que es el que está actualmente y que tiene la autoridad de tal manera que la autoridad ahora de la parroquia de Medjugorje es el Papa con el obispo. Que lo... Claro que lo representa. Como su auxiliar, digamos. Como su auxiliar. Ahora, vean cómo la Iglesia está positiva sobre esto. El vicario Monseñor Cardenal de Santis fue a predicar a Medjugorje. El año antes pasado el Cardenal de Barcelona me decía Monseñor Hosser tengo una táctica para que los sacerdotes y obispos vayan viendo que vago otros obispos y cardenales que los invito yo en nombre del Papa no tienen que tener ninguna dificultad ningún sacerdote ningún obispo en dejar que vayan a Medjugorje. Qué bien. Muy bien. Muchísimas gracias Padre Inocencio hermosa reflexión ciertamente todo lo que hemos conversado y sobre todo también esta linda posibilidad ya que estamos en este mes Mariano le voy a pedir que nos dé una bendición final y así vamos concluyendo hoy nuestro programa donde ya dan entrevistas. Virgen Santísima tú dijiste que cuando bendice un sacerdote bendice tu hijo Jesucristo es su nombre y con tu intercesión María Auxiliadora bendigo a todos los que nos están en este momento viendo a los que nos verán también luego la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y les acompañe siempre ánimo sin desanimarse nunca el que es devoto de la Virgen siempre triunfa Amén Muchísimas gracias y así nos despedimos hoy con Ñandillara Ñe Entrevistas